Día de votaciones en Armenia. El país caucásico celebra las primeras elecciones legislativas desde la reforma constitucional que lo convertirá en una república parlamentaria a partir de 2018, cuando acabe el mandato del actual presidente, Serge Sergei An. Según la reforma, el próximo presidente, que tendrá funciones mayormente representativas, será elegido por el Parlamento para un periodo de siete años. La mayoría parlamentaria asimismo designará al primer ministro, que ejercerá la jefatura del Poder Ejecutivo. Los sondeos reflejan una gran igualdad entre el gobernante Partido Republicano de Sergei An y la alianza Tsarukian del oligarca prorruso Gagik Tsarukian. La oposición denuncia que Sergei An promovió la reforma para conservar el poder, ya que la constitución anterior le impedía presentarse a la reelección para un tercer mandato. En total, cinco partidos y cuatro bloques concurren en unos comicios en los que están llamados a las urnas dos millones y medio de armenios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!